hola 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 al baile hola 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 adelaропón Hello, Metzi. Hello, Peter. Hello, Stephanie. Hello, Eric. Hello, Peter. Hello, Will. How are you? ¿Cómo están todos? ¿Cómo ha estado su día? Almost weekend, weekend. Casi el fin de semana. Ya estamos en fin de semana. Ya se sienten. Ya se lo vea. Yes, almost, almost, right? I don't know. Wait, wait a second. Oh, some of you are joining us still. Vamos a esperar un segundito. Tal vez se unen los que faltan por ahí. Just give me one second. It's eight. Oh, yeah. Buenas, buenas. Hello, Flor Carolina. Hello, Wilbert Beltrán. Good night. Good evening. Welcome. Welcome, welcome. Hello, Mr. Giovanni. Hello. Hello, Giovanni. Hello, Jasmine. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Thank you for coming, guys. Gracias por venir, chicos. I really appreciate that. Now, we are going to start. Vamos a iniciar. And today, so we are going to continue with this course that is English for our program, Basic Model 1, right? Vamos a continuar con este programa de inglés para el trabajo, right? This is Basic Model 1. It says Modulo 1, Basic Model 1, y today's date, uy, yo le puse, hoy le puse nueve, and it's eight. I don't know what happened. Give me one second. I think it's my mistake. Just give me one second. I just want to check. I don't know what I was thinking, but it's eight. And I don't know why. I want it to be Saturday. Okay, so it's July 8, 2022. My name again. Mi nombre una vez más, Lizette Rosmega Ebrado Martínez. And today, we are going to continue. Vamos a continuar, vean, with everything that we have started during the week. Okay, vamos a practicar y a repasar lo que hemos aprendido durante toda la semana, como pueden ver aquí. Vocabulary learned during the week, okay? Now, to start, as you can see, and as I can see that you use your phones, we are going to use it, okay? Vamos a utilizarlos. And how are we going to use it? We are going to practice with this activity that it's called Word Race, okay? Vamos a empezar con esta actividad que se llama la carrera de las palabras. ¿Y cómo vamos a hacer o cómo vamos a practicar en esta actividad? So, yo le voy a poner categorías de lo que hemos estudiado durante toda la semana, okay? Y una, creo que una categoría nada más es para saber cuánto saben de esa categoría. Solo es una. Y ahí las demás sí las hemos estudiado durante la semana. What are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Because I know, oh no, here, yes. Okay, so in WhatsApp, okay? En WhatsApp vamos a empezar a crear como una lista de la categoría que nos aparezca acá en la presentación. Ya le voy a poner ahí en la presentación la categoría. Ahora yo sé que, por ejemplo, Wilber Vires, pues tiene el teléfono y ahí pues no podría hacerlo. Tú, Wilber Vires, tú lo vas a hacer aquí en Zoom, okay? En el chat de Zoom. Y no sé quién más, no sé quién más no puede hacer. ¿Quieres decir, Stephanie? Yo estoy con el teléfono también. Entonces igual, Stephanie, tú lo vas a hacer desde acá, del chat de, ¿cómo se llama? De Zoom, no hay problema. Yo lo voy a hacer. Okay, todo lo que está, entonces mejor hagámoslo aquí en Zoom, entonces, para que nos salga un poco más fácil ahí, chequear, ¿cómo se llama? Se sale uno y entra en WhatsApp. Sí, sí, si quieres hacer eso, sí, pero si no, hazlo acá, en el chat de Zoom. ¿Cómo lo vas a hacer? El chat de Zoom está en los tres puntitos que te aparecen en la parte de abajo de ahí de la conversación, de la videollamada que tenemos ahorita, ya la viste. Dale click ahí y ahí aparece un cuadrito que dice chat, ajá, dice chat, la verdad. Entonces le das click y ahí te da para que puedas escribir. Ah, está bien, gracias. Okay, los demás, sí, ¿verdad? Los que tienen teléfono ya saben y no pueden salirse de aquí de Zoom, pues háganlo ahí en el chat. Okay, vamos a ver, let's go. Hello, Luis, hello, Kenya. Welcome, welcome. Hello, good evening. Good evening, welcome. Thank you for being here, you guys. Okay, vamos con la primera categoría. Mister, ahorita, Kenya y Luis, por si no escucharon, la actividad básicamente va a contar de vocabulario que hemos practicado durante la semana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer una lista. No vayan a mandar uno por uno porque se nos van a hacer un montón de mensajes. Entonces no, una lista la vamos a hacer todita y después cuando yo les diga send, cuando yo les diga enviar en inglés, ustedes la envían aquí en WhatsApp o en Zoom. Cualquiera de las dos aplicaciones pueden utilizar. Ok, y vamos a ver cuántas han escrito, cuántas, cuántas palabras recordamos y así va a ser like very, very good. So let's start. Vamos a empezar. The first list or the first category that I have for you, it will be family members. Oh no, family members we have in practice, right? But don't worry, you know these family members. Pero ustedes saben, vamos a escribir todos los que ustedes conozcan. Yo quiero saber cuántas ustedes conocen. Vamos a ver, empecemos a escribir ahí en el chat. No los vayan a empezar a enviar, recuerden, hagan la lista. No, Carolina, Tatiana, hagamos la lista. Ok, hagamos la lista. Y después la enviamos. Oh no, está mandándola, no. Oh, send, 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 envíenlos, envíenlos, envíenlos. Hoy sí, pueden enviar la lista, que de todo lo que crearon. Sent, 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 sent. Ok, ok, I can see that. Carolina said, mother, Stephanie, sister, son, mother, son, sister, son, grandmother, sister, mother, sister, father, very good, father, mother, sister, son, then we have mother, sister, son, father, brother, mother, sister, aunt, broches. What is broches? I think you want to say brother, right? Mother, father, sister, brother, mother. Wow. Wow, Wilber, some mother, sister, some uncle, father, brother, aunt, sister. Okay, good, it's supposed to be with a timer, pero se me olvidó el timer. Mother-in-law, pero es in-law, es así, in-law, suegra y suegro, es father-in-law. Yes, very good, pero very good idea. Father, mother, yes. ¿Y quiero ver? Quiero ver solo, right now. Aquí mandaron en WhatsApp, father, mother, son, brother, grandmother, mother, sister, son. Very good. Wow. Okay, next category. Vamos con la próxima categoría. Thank you, Everett, thank you, Will, thank you, Lee, I mean, Mr. Luis. Okay, let's go with the next category. Vamos, Miss, espero, Will, me to come. Okay, Miss, Verónica, thank you. Next, War Race. Vamos con la siguiente categoría. Recuerden, hagan la lista y después la enviamos cuando yo les diga. One, two, three. Colors. 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 I'm going to give you this time. Supposed to be, no, 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 no. Do the list, hagan la lista y después enseguida. Vamos a ver, le ponemos un poquito de tiempo. Let's see, let's see, let's see. Let's go, let's go, let's go. Okay, sent, 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 wow, Weber, wow, 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 weird, very good, wow, hearing some too, wow. Okay, so I have orange, blue, pink, 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 yellow, purple, pink, blue, green, pink, yellow, orange, gray, white, orange, gold, silver, brown. Now I need to use blue, blue. So, I think I want to use blue, blue, so I want to use blue, blue. I think I want to use blue. everybody. Aquí I have black, brown, white, purple, blue, pink, green, yellow, right, orange, blue, yellow, black. Wow, okay. I can see that you know a lot of colors, puedo ver que pues conocen la mayoría de los colores y conocen los colores principales. That's super good. Let's go to another one is another word race. It would be professions. Esta sí, ustedes saben muchas. Así que let's start. Five, four, three, two, one. Start writing. Empiezan a escribir todas las professions que nos aprendimos durante la semana. Okay, write, 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 everybody, write. Sent, sent, everybody, sent, 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 sent. Wow, very good. Nurse, please. Tenemos singer, baker, ah, Carolina fue primera. Singer, baker, barber, nurse, police, police officer, nurse, teacher, football player, waiter, chef, pharmacist, pharmacy clerk, policeman, doctor, nurse, pharmacist, doctor, engineer, astronaut. Y aquí tengo, oh my goodness, I have a lot of here, a lot of them here. Let's see. Tengo acá. Secretary, pilot, teacher, doctor, bus driver, accountant, student, electrician, architect, taxi driver. Wow, you guys, you are very good. I love it. Mechanic. Yes. Good. Yes, yes. Salesperson. Uh-huh. Pharmacist. Postman, cashier, gardener. I say maybe a bill, gardener. Waitress. Waitress. Sure. Very good. Good. Let's go with one more. And the next word race, it would be objects. Any objects that you remember. Algún objeto que ustedes se recuerden. Objects. Wow. Who is Ellie? Let's go. Let's go. Let's go. Do that list, everybody. Objects. Cualquier objeto. Cars. Water. And send it. Send, 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 everybody. It's a super short. What? Que montón. Pencil, computer control, cell phone, motorcycle, ball, pistol. What is pistol? Pistola. Notebook, book, card, rain. Wow. Okay. Aquí tengo. Por acá tengo un zoom. It's a lot. Box, brush, tooth, basket, bat, clock. Pencil, card, glasses, pencil, glass, headphones, mouse. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Pen, notebook, pencil. Screen. Yes. Book. Wow. You guys. Very good. Ah, cash. Ahí salió Ángel también. Shirt, shoe, bed. Uh-huh. Key. Headphones, table, door, window, pencil. You're good. Wow. Okay. Oh, do we have another one? Wait. Let me check. What is that? Because I don't remember about that one. Oh, no. We're not going to do that one. Okay. Now, uh, let's continue. And this next activity, since everybody has activated cameras, todos tienen activo sus cámaras, ¿verdad? Oh, my goodness. Okay. So this activity, hello, Idalia. Welcome. Okay. So what are we going to do in this activity? This activity is called charades. So how it is charades? So basically, to some of you, algunos de ustedes, yo les voy a mandar, no todos, porque los demás vamos a ayudar, me van a ayudar a mí, adivinar esa oración que están haciendo la mímica a sus otros compañeros, ¿okay? Como, por ejemplo, yo voy a elegir algunos de ustedes y van a hacer la mímica, ¿okay? Y nosotros vamos a adivinar, las oraciones siempre son del verb to be, porque es lo que hemos estudiado para esta semana, ¿right? So, let's go. I am going to choose volunteers. Ahorita sí quiero volunteers que quieran hacer mimics. Ah, I have first Wilbert Beltrán, pero no me van a salir como allá, ¿okay? I want you to practice for real. Quiero que de verdad, ¿okay? Okay, mister, are you ready? Y comiendo está. Oh, my God, no. ¿Ya lo vi? Ya. I already see you. I already see you, okay. Ahorita aquí se le mandé el mensaje ahí en, aquí en Zoom. Tienes que hacer la mímica de esa oración. ¿Quién más quiere participar? Levante la manito, por favor, so I can send you the phrase. No pueden hablar, solo mímica, solo mímica. Vamos a ver, Wilbert. Do it. Yeah, do it. Okay, okay, do it. I'm waiting. ¿Estamos esperando? Okay, what do you think is that? ¿Qué creen que es eso? Do it again, please, Wilbert. Hazlo otra vez, por favor, Wilbert. Do it. Okay, one, two, three, go. I shouldn't. No. He's at the school, Paul. No. He's a student. I am a student. He's a student. Construyendo una casa. He's an architect. I am an architect. Olmos, 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 Olmos. He's drawing a house. No. I am an engineer. Yeah, very good. I am an engineer. Very good. Vamos a ver. Luis, you have your... Very good. Okay, now let's go with... Luis, okay, Luis, go. So, you can do the sentence. Ahí te la mandé en Zoom, too. Please, please, mister. Teacher. Teacher. Okay, but what is a sentence? He's a teacher. He's a teacher. Hi, how do you know? How do you know? I don't know about that. Okay, good, good. He's imitating her. Oh, my goodness. The minister, you're so mean. Thank you. Very good. Let's go. Wait. Ah, ¿quién era la otra persona? Yo me acuerdo que alguien levantó. Medzi. Ah, no. Wait. ¿Quién era la otra persona que había levantado la mano? Era Medzi, ¿verdad? Sí, yo sí. Es que ayer se había quedado con ganas de participar. Yo sé, yo sé que ella ya... ¿O quién era? Stephanie, creo que era. No, era Medzi, era Medzi. ¿Y era Medzi? Ajá, era Medzi. Okay, Medzi, ya va tu oración. Wait a second. Okay. Here we are. Okay. Okay, Medzi. There you have it. Mimic, mimic. Mimic. ¿Ya la viste, Smet? No. En el chat, en los tres puntitos. En chat. En el chat, sí. En el chat está, en los tres puntitos aparece el chat y ahí acabo de mandarte un mensaje a ti. Ay, no, se lo mandé a alguien más. Espérame, espérame, permítame un segundo. Bueno, se lo mandé a Carolina. Wait, se me cambió quizás. Okay, vamos a cambiar entonces. ¿Por qué lo quitas? No, don't take it. Okay, there you have it, Medzi. Ahorita. Okay. 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 There you have it. Hoy sí. Pues no me ha caído nada. Te lo voy a mandar aquí en WhatsApp. Ay, no, pero igual, ¿verdad? Bueno, tal vez ahí... Ahorita voy a ver. Okay. Ah, ya. Okay. Sí, porque ahí le llamé. Okay. One, two, three. Garden. She's stylish. No. No, no, no. She's a gardener. Con Jair no sé qué es. She is a... Está hueliendo poca. What? What? No. She's a gardener. The profession is good. The profession is good, pero the subject, no. He is a gardener. No. No, she. No, he. I am. She is a singer. Singer. She is a chef. No. The profession was good. Barber. She's a barber. No. The profession... Jair no sé qué, algo así era. No, no, no. Gardener is good, okay. Gardener está perfecto. Lo que está malo es lo anterior. Lo que... Subject. I am a gardener. Nope. No. Here's a garden. She is... No, no. Pero que no... No, no, no. You are a gardener. No. Ya está bien. Another subject. No, he utilizado varios sujetos de los que deberían de haber utilizado. You are a gardener? Ya, no, no, no. No. ¿En plural o singular? Plural. Ah. Ajá. They are singular. We are gardener. No. They are gardeners. They are gardeners. Negative. Ah. They are not... No, 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 pero it's not they. It's not they. It's not they yet. It's not they. Ya vi otra vez ahora se. No, it's not they. We are gardeners. There is gardeners. There is? We are gardeners. Negative. Negative. How will we be? We are in gardeners. We are not... We are not gardeners. Yes, very good. Nice, nice. They have to use all the subjects. No, who looks... No, solo she and he, right? Thank you very much. Okay. So, I see that someone else had lifted the hand, but I don't know who he was. Thank you, Mitzi. Very good job. One more person. Thank you. Another volunteer. Volunteer. Ah, Flor, do you want to practice? Do you want to do it, Flor? Yes. Yes, do you want to do it? Yes or no? Okay. Let's go. Okay. You are going to have this one. Okay. There you have it, Flor. There in the chat, too. I'm mute. Okay. So, you can do it, okay? Oh, let me spotlight so you can see her. Okay. There you are. There you are. Is it yours? Is it yours? No. In English, I didn't say that. She's a nurse. No. She's a doctor. She's a doctor. Yes, very good. Yes, she's a doctor. Very good. Thank you. Okay, let's go. Adela, do you want to try Adela? Adela, what happened? Ah, Ángela Adolfo, too. What happened to your camera? You guys? Bueno, Ángel, what happened to your camera? Adela, do you want to try? Or no? Do you want to do it? ¿Quieres intentarlo? Sí. Okay, thank you. Okay, let's go. You will see. Mm-mm. Oh, my goodness. Yes, okay. Wait, wait. Okay, Adela, I already sent it to you. So, there you have it. En el chat. Está súper fácil. Easy peasy, everybody. And it's, again, with the verb to be. Y por los lentes se la va a ver, no. No, 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 no se le mira a mí. Don't worry, don't worry. Don't worry, no, no se le mira. And I was like, watch. Pero no, no se ve, no se. You cannot see anything. Vamos a hacer las mímicas. Yeah, you can do it. And you can, wait, wait, let me see. Like this. Like, wait, I don't know if you can see me right now because I'm like, not a spotlight. Something like that. Lo que sí se te ocurra, ¿cómo puede ser esa oración? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? So, any thoughts? Vamos a intentarlo. Hazle así, tal vez entienden. Oh, no, it's super easy. Pero sí sabes lo que dice, ¿verdad? Te voy a mandar otra vez. Ah, OK. OK. OK, so, try to do it. No tengas pena. Don't be afraid of doing it. You can do it. Ajá, Wilber, you have an idea? ¿Tienes alguna idea? No. OK. Y como levanta la mano, and I was like, OK. Ajá. Adela, hace algo. Vamos a ver. Yes, Adela, do it. Don't be afraid. We want to know what is it. Queremos saber qué es. ¿Cuál es la pena? ¿Qué es? No, es que no sé cómo hacerlo. A mí me pasa difícil. No. It's like this. OK, let me, let me, let me share with you. It would be like. Ah, puedes hacer las letras, Adela. Haz las letras para que te entiendan con tus manitos. Con tus manitos puedes ir haciendo letra por letra. Y ellos te van a ir diciendo que letra es y le va a ir diciendo yes, no. Ajá. Try it. Vamos a intentarlo. I know you can do it, Adela. You can do it. You can do it. Solo es intentarlo. Vamos a ver. Wait, wait. Te voy a silenciar ahorita. Vamos a ver. Ah, OK. Do it. Do it, Adela. What letter is that one, everybody? What letter is that one, everybody? H. H. Ajá. Ajá. No. No. Yes, he. OK, he. Very good. Ahora? Ahora, Adela? What's next? I. I. No. El. No. Is. Yes. Yes, yes. He is. Aquí vamos bien, vamos bien. He is. Ajá. Next one. Secretario. No. Ya no es profession. No es profession. Ah? Hey. He is. Sal. El. He is. Sal, sal, sal. He is. Sal. Sal. Yes. Very good. Yeah. Ya vea, Adela. You can do it. Yes, it's amazing. Thank you for doing it. Comiendo pupusa me hubiera hecho. It's true, right? Comiendo pupusa me hubiera hecho. Yeah. Everything there. Very good. Thank you. Okay, let's, I'm going to do attendance section right now, okay? So, please, say presente. Por favor, dicen presente. Okay, let's go. Thank you for the ones that participated also. Gracias a todos los que han participado hasta el momento. Very good. Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor, no. Sí, Flor Carolina. Presente. Ah. Jasmine Esmeralda. Jasmine Esmeralda, creo que, no sé. Presente. Ah, ya regresaste. Así que me dijiste que hoy está bien levantada. Karen, Jasmine. Kenya, Lizbeth. Presente. Lorena, y Dalia. Lorena, y Dalia, ¿está por ahí, Dalia? Presente. Presente. Thank you. Luis Alonso. Presente. Betsy Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Estef, ah, no. Wilber Eduardo. Presente. Okay. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Giovanni. Presente, Miss. Thank you. Very good. Remember, thank you, Mr. I can see your fire there. Thank you, everybody, for saying de presente. Gracias a todos. Recuerden que deben de decir presente porque este, pues, así queda, pues, ahí grabado. Okay. No, no había visto el mensaje, Jasmine. But thank you. Thank you for letting me know. Gracias por déjamelo saber. Okay. Now let's continue. And we are going to continue in review. Vamos a continuar y a comenzar a repasar los temas que hemos estudiado durante la semana. Que, de hecho, el tema de ayer, pues, no lo hemos terminado. And so, first, we are going to start with the verb to be. Vamos a empezar con el verb to be. Por favor, presten atención. Para que si tienen alguna duda, también les dije que si tienen alguna duda, siempre les voy a recomendar que lo anoten en su cuaderno. Para que así el día viernes, pues, aclaremos dudas. Porque los días viernes casi siempre van a ser de repasar lo que hemos estudiado durante la semana. También recuerden que el día de ahora tienen que haber terminado la unidad 1. Ya que el día lunes vamos a continuar con la unidad 2. De las prácticas que tienen o de la tarea que tienen ahí en la plataforma. ¿Ya saben dónde están las tareas? ¿Sí? Sí, solamente que yo estaba viendo ahora y hay unas actividades que aparece un señor hablando. O sea, aparecen nuestras clases, va. Pero hay una parte donde no aparece nuestras clases y uno que aparece otro señor. Se equivocaron, quizás. Déjenme ver. Casi siempre, fíjense que me gusta el siguiente día. Casi siempre yo veo el video ya en la tarea. Entonces, este, pero el día de ahora, sinceramente, no me metí. Solo dejé la plataforma, entré a la plataforma, la dejé abierta acá. Déjenme ver, chicos. Dime, Giovanni, veo tu mano levantada. Dime. Yo creo que el compañero se refiere a las últimas dos clases. Que a mí también me parecía una persona explicando el tema. Y no aparecen nuestras clases. Es que antes de cada tarea, como que aparece nuestra clase. Sí, exacto. Pero en las últimas dos aparecía un señor hablando. Diferente. No soy yo. Sí, era otra persona. ¿Y es diferente clase? ¿O es la misma? Quiero ver, según recuerdo, como que decía algo. Y según las preguntas eran que aparecían varias personas. Pero como que teníamos que ver algo para decir si era verdadero o falso. Ajá, entonces sí. Ajá, ya les entendí. Sí, sí, les aparece de esta manera. De hecho, yo me quedé en este desde el día miércoles. Me parece que fue ayer. No, pero ayer también chequeé. Este es el 2. De ahí les aparece el 3, que es el alfabet. Este sí les aparece el mío. Aquí está. El 3. Y es el mismo video para todas las tareas. En este caso, ¿qué es lo que sucede? En este caso, sí, después de esto, habla acerca de los positivos, adjectives y nouns. Y tenemos que responder las siguientes preguntas acerca de ese video. ¿Qué dice? His name is Claudia. En la conversación anterior, el nombre de él es Claudia. Right or wrong? Wrong. ¿Por qué? ¿Hasta dónde vive? Bueno, porque se llamaba Michelle, no sé qué. Porque se refería a él, no a él. Very good. Thank you. Thank you, Ángel. Exacto. Una cosa se refiere a él. Y recuerden que His es para él. Y también el nombre está malo. Very good. Entonces, eso es lo que deben de hacer, chicos. Sí. Tal vez no aparece en nuestra clase, pero sí tenemos que contestar las preguntas. ¿Ok? Y la clase de ahora, igual, como es repaso, recuerden, pues, verdad, aquí está. Pero igual, creo que les van a poner la grabación. It always appears. Siempre está. Dígame, Wilbur Byres. Y aquí está, igual. ¿Ok? Una pregunta. ¿Ya? Dice que yo he ido ingresando a la plataforma, pero solo he ido contestando las tareas. Hay que ir viendo el video también. No, if you don't want to know. Porque solo aparece ahorita en nuestro video, solo el 1, 2 y 3, ¿verdad? Esos son los videos de nosotros. Las 4 y las 5, el video 4 y 5, aparece un señor el cual debe de ver el video para poder contestar la tarea. Si no, pues, te va a salir incorrecta. En las 4 y las 5. O sea, la tarea de ayer y la tarea de ahora. Está bien. Gracias. No problema. Please, please, remember to do them. Por favor, traten de hacerlos. And if you have any questions, let me know. Y si tienen alguna duda, siempre recuerden que estoy pendiente en WhatsApp. También pueden preguntar en el grupo para que aclaremos dudas a cualquier pregunta de las que aparezca ahí en la plataforma. Al momento de hacer la tarea. But please, 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 try to do it today or tomorrow. ¿Ok? No more than tomorrow. ¿Ok? No, que no pase más allá de sábado. ¿Ok? Thank you. Ok, so let's do a review. As I told you before, uses of the verb to be. What are the uses? ¿Para qué utilizamos el verb to be? ¿Quién me lo recuerda? Vamos a ver. Cero estar. Ah, verb to be, cero estar. What else? ¿Algo más que me puedan recordar? Vamos a ver. ¿Para nombres, nacionalidades? Amazing. Names and nationalities. What else? ¿Qué más decíamos? Feelings. Very good. What else? Age. What else? What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más recuerda? Just that? Hmm. Ok. Yes. Very good. So the verb to be, it is used to talk about names, age, feelings, place, and professions. Ok. Recuerden, vea, que para esto lo utilizamos. Para decir nombres, edades, sentimientos, lugares, y profesiones. Now, I have a little bit of a different class today, and we are going to use the Simpsons, by the way. So, wait, let me start again, because this one has a little bit of pronunciation. Me dicen si lo escuchan, porque habla. ¿Lo escucharon? No. No se escucha. No se entiende. Ok, déjenme ver ahí ahora. Creo que no lo había activado. Da, 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 da. Ok. I am. Pues sí, ¿verdad? Lo escuchan. Yeah. Ok. So, yes, I am. So, we use this for I'm, right? Este, este lo recordamos que lo utilizamos para el I completo. Eto, pues, les decía que lo utilizamos al momento de escribir, y el, el, forma contractada para el momento de hablar. Let's go. Let's continue. You are, you are. Exactly. Ajá, you are, you are. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we are. You are, you are. They are, they are. Ok. So, here we have them, all of them. Aquí los tenemos a todos y cada uno de los sujetos con su propio verbo to be. Lo tenemos en la forma completa y lo tenemos en la forma contractada. Recuerden que acá lo único que nos falta, ya sea en esta línea, recuerden que pueden utilizar, permítanme, ya le voy a señalar, solo un segundo. Ok. En esta línea, tanto como pueden utilizar así o lo pueden utilizar así. Ahora bien, ¿qué nos falta acá? Agregarle, ya sea una profesión, una edad o un nombre, una nacionalidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir, en la primera, ¿cómo podríamos decir? Vamos a ver, Fátima, ¿cómo podríamos decir en la number one? Can you help me, please? I am a teacher. Yes, thank you. ¿Cómo podemos decir en la siguiente también, Adolfo? I mean, Rodolfo, no sé por qué te digo Adolfo, I don't know why. Ángel, Ángel, how do we say you are? And you are, ¿cómo podemos decir? You are in Salvadorian. You are Salvadorian, entonces, you are Salvadorian. Yeah, that's perfect, very good, thank you, mister. Vamos a ver en la siguiente, how can we say, will he is? He is a, he is a, no, pero ya no tengo que usar profesión, ¿verdad? No, puedes usar lo que sea, recuerda que puede decir edad, nombre, quiero ver, edad, nombre, sentimientos, nacionalidad, profesión, lo que tú quieras. Ok, quiero ver, he is a, he is an astronaut. Ah, an astronaut, thank you, astronaut. Thank you, very good, Will. Let's go, we are going with Ever, she is. She is beautiful. Very good, thank you. Thank you, let's go, Luis, it is. Luis, are you there, Luis? I'm sorry. Okay. It is a cat. Yes, thank you. Next one, Stephanie Yesenia, we are? We are happy. Ah, very good, thank you. Veronica, you are? And you are, you are, you are sad. Oh, very good, thank you, you are sad. Giovanni, they are? Bye. Giovanni? They are, they are, they are, they are musicians? Yes, very good, musicians. Thank you. Okay, so entonces recordemos que estas eran las oraciones afirmative, right? Afirmative sentences. Let's go, and let's continue. And here I have some more examples. Aquí tengo algunos otros ejemplos, okay? Que ustedes me van a ayudar a leer también. El resto de los que no han participado. And let's start. Help me here, please, Wilber Baires. Hola. Can you help me here to read? Me ayuda a leer. I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am with my family, I am American. Very good, thank you, Wilber Baires. Let's go, Ever. Ever, are you there? Ahorita, ay, se me voy a congelado. You are my friends. You are a good boy. Thank you. Very good, Adela. He is Omar. Sí, así es. He is my dad. Very good. Let's go, please. I want the help from Tiana. She is Marge. She is my mom. Very good. Thank you. So, let's go now with Carolina Tatiana. And Ronald, I'm. Right now? Sí. Okay. Daddy is a dog. It's my pet. Very good. Thank you. Let's go now, Jasmine. 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 Jasmine? Are you there? Ah, I had to stop the microphone. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. We are friends. Very good. Uh-huh. We are at school. Very good. Let's go with the next one. Please. Kenya. Kenya. Okay. Okay. Uh-huh. Metzi. It's okay. Okay. Um. You are, you and your friends are students. Uh-huh. You are cool. Thank you. Very good. Let's go with the Stephanie. Stephanie Arias. Stephanie Arias. They are Lisa and Maggie. They're my sisters. Very good. Thank you. Oh, no. You see the practice. Okay. Let's go. And now we are going to do a little bit of practice. Just give me one second because I remember that I put some animations here. Y hoy no aparecen con animación. ¿Qué pasó? Okay. Vamos con un poquito de práctica. Van a ver ciertas imágenes que ya la vieron más o menos. Vean por ahí. Y van a decirme what's their job. ¿Cuál es el trabajo de ellos? What is your job? Entonces, yo sé que son, pero podemos decir otras situaciones. Porque, por ejemplo, en la número uno podemos decir, ¿qué podríamos decir? La más obvia sería que ella es una. Ajá. She's a nurse. Okay. She's a nurse. Okay. Esa sería la más obvia. She's a nurse. Ahora, ¿pero qué otro tipo de oración podríamos crear? Por ejemplo, podríamos decir, él está enfermo. Él está enfermo. ¿Sería? He is sick. Ajá. He is sick. Okay. También puede ser, ella es bonita. ¿Cómo sería? She is beautiful. Ajá. Very good. She is beautiful. Okay. Vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen están dos personas. Una le está dando flores a la otra, ¿verdad? Están felices. Entonces, ellos están felices. ¿Cómo sería? They are happy. They are happy. They are happy. Ajá. Este, ¿qué más? ¿Qué otra idea se les ocurre a ustedes? Vamos a ver. Yo quiero escucharlos. Ajá. Sí, secretario. Sí, secretario. Sí, muy bien. Muchas gracias. They are in the office. She is my wife. Oh, muy bien. Esa es otra gran idea. Voy a escribir esa otra vez porque no se mira. Eh, she is a secretary. Eh, she is my wife. Dije el ministro ahí. ¿Otra, qué dijeron? They are in the office. Ah, they are in the office. Very good. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos, en la siguiente imagen, tenemos a un profesor, o puede ser un científico, por la gabacha, vea, que tiene. Un pharmacist, too, right? Entonces, ¿cómo podemos decir el... ¿Qué idea se les ocurre a ustedes? Vamos a ver. Quiero escucharlos. He is crazy. He is a ser club. He is a... Teacher. Ah, he is a teacher. Yes. What else? Any other idea? Otra idea? He is a scientist. Ah, scientist. Very good. He is a scientist. Otra idea, chicos? His name is Newton. Oh, very good. His name is Newton. Pero Newton no se escribe así. Sí va. Sí, sí se escribe. Okay. I just was like thinking. Very good. And I was like, Newton. Okay, what about the next one? And the last one, we have a photographer there. Any ideas, everybody? She is a paparazzi. She is a he. He is a paparazzi, okay. Me or she. For me, it's a... But it's a boy. He is a boy. Yeah. Okay. He is a boy. He is a camera. He? He is gay. He is a camera. He is a photographer. Okay, he is gay. Uy, hey, le puse. Oh my goodness, sorry. Wait, wait a second. Es que no miro con esta que tengo. He is gay. He is a photographer. Very good. He is a photographer. I don't see. Oh my goodness. His pants are red. It's another one I have. She is a nerd. She is a secretary. He is a teacher. And he is a photographer. That's what I got. But you have amazing ideas, you guys. Thank you. Todos, you know. They are very good. I love them. Okay, let's move on. Vamos a continuar y ahora vamos con las negative sentences. I am not. Okay, let's listen. You are not. He is not. She is not. It is not. Voy a silenciar un ratito para que escuchen, okay? We are not. You are not. They are not. Okay, so basically here, what is missing? Igual, Bea, pues, recuerden, ¿cuándo utilizamos la forma completa? ¿Qué me lo quiero decir? La forma completa? Cuando se escribe. ¿Y se escribe? Cuando se escribe, muy bien. ¿Y la forma contractada? Cuando se escribe. Cuando se escribe. Cuando se escribe. Exactly, very good. Vaya, casi se dan cuenta, pues, igual solo nos falta, eh, permita, solo nos falta, pues, agregarle algo. ¿Qué es lo que nos falta agregarle? Una nacionalidad, un nombre, una edad, una profesión, right, whatever. Anything that we can add. So, let's go. And the first one, quiero que ustedes me ayuden a completarlas, algunas de ellas. Vamos a ver. I am not. ¿Me puedes dar una idea, por favor, Wilbert Bertrand, para I am not, please? I am not a teacher. No, no teacher. Another one. Otra. No quiero a teacher. No, ya hicimos a teacher. Ajá. Otra idea, no de energía. Ya vimos un montón de professions. I am not a woman. A woman. Very good. Thank you. Ahora sí, mire. Let's go. You aren't. Pero, ah, no, Verónica, ya participaste. No, ¿verdad? You aren't, Verónica, what? You aren't. In America. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you. Vamos a ver, next one. Wilbert Baire. He isn't. Él no es. ¿Qué? He isn't. What? He isn't referee. Deputy. 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 Arbitro. Ah, referee. Sí. Ah, referee. Yes, very good. Let's go. Luis, she isn't. Mr. Luis, are you there? I'm sorry. She isn't a mom. Okay, very good. Thank you. It isn't. Will, it isn't. Will, are you there? Okay, tell me. It isn't. It isn't. It isn't a pencil. Oh, very good. Thank you. Let's go. Next one. Help me, please. Just please, please. Ángel, we aren't? Students. Students. Okay, good. You aren't. Can you help me, please? Estefany, Yesenia. You aren't? You aren't. I'm sad. Sad. Okay, very good. Y Dalia, they aren't? Sería, they aren't my family? Very good. Thank you. Good, good, good. Okay, so, as you can see, we have here, well, you only add something, solo sería algo, súper fácil. Ahora, lo que sí quisiera repasar sería cuando es contractado. Porque, generalmente, nos cuesta pronunciarlos un poquito más, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a repasarlo, ¿ok? Quisiera que todos repitieran después de mí. Please, please. Repita for me. Not. No, 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 wait, wait, wait. It would be, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. You aren't. You aren't. You aren't. He isn't. He isn't. She isn't. He isn't. It isn't. It isn't. It isn't. We aren't. We aren't. You aren't. You aren't. They aren't. They aren't. They aren't. Very good. Thank you very much. Okay, then I have another practice like I did before. Oh, my God. Wait a second. What is happening here? Okay, here. Okay. So, I have some sentences, too, to help me to read. Quiero que me den a leer. Flor, Carolina. Tell me. Flor? Flor, Carolina. I am. Oh, wait. Somebody. They aren't. Flor, Carolina. I am not from. Uh-huh. Britain. Uh-huh. Yes. I am not British. British. Very good. British. Británico, vea. No es británico. No es del Reino Unido. Let's go. Next one. Angel Rodolfo. Let's go, mister. She is not Mark. Uh-huh. She is... Isn't? Isn't my mom. Very good. Thank you. Ve en práctica. It's good to practice. Let's go with Diana. We are not from Mexico. We are in Mexico. Very good, Diana. Thank you. Let's go... Oh, Ever. Okay. Aquí te va a tocar que me des la respuesta correcta, Ever. Okay? She is not my mother. Correct. Oh, but that is... Very good. She isn't. Ajá. ¿Por qué sería she isn't? ¿Quién es la... Who is the mother for... For Bart? ¿Cuál es la mother? Bart. She's mother is... Maggie. Maggie o March, ¿verdad? Maggie o March. Very good. Thank you. Okay. Let's see this next one. It would be Fatima. Can you read it, please? I am not American. No. No, Fatima. Es que él es americano. Recuerda que es a serie de Estados Unidos. I am America. Yes. All right. Very good. Thank you, Fatima. Let's go now with... Let's go with... Quiero ver, quiero ver. Oh, se me pierden. Stephanie. Stephanie Arias. Here. Bart is my friend. Correct. Yes. Very good. Thank you. Medzi. Yes. Okay. Here. Here. I can't hear you very good, Medzi. No te escucho muy bien, Medzi. Can you check, please, there? Podrías checkar ahí, por favor? Creo que son los audífonos one more time. No tengo audífonos, es la más señal que te digo por la promesa que viene. Oh, I'm sorry. Really? I'm sorry. Can you repeat? Pero ahí te escuché, fíjate. ¿Cuál sería acá? Vamos a ver. Intentémoslo. Correct. I'm not tall. Porque es lo contrario, ¿verdad? I'm not tall. I am sure. Thank you, Medzi. Thank you for trying. Se escucha como un viento, algo así. I'm sorry for that. Let's go with... Okay. Jasmine? Jasmine, hear me here. We are friends. Oh, wait. Sorry. Correct. Yes, Jasmine. Thank you. Let's go next one. It would be... Help me. Carolina, Tatiana. They are Spanish? No, 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 no. They are not Spanish. What would be the answer? Tenés am, is, am not, aren't, or is it? They aren't. They aren't. Correct. Yes, very good. Thank you. Okay, now we are going with jobs. Remember that we've been talking about jobs as well. Estuvimos hablando de los trabajos, right? And, but, we already seen those pictures. Ya vimos todas esas imágenes. Quisiera que ustedes me recordaran por lo menos una profesión. No, levanten la mano, por favor. Oh, wait. I think I have an activity for this. Just, let me check. Let me check. Let me check. Mm-mm. No, I don't have it. Wait. Let me go and do it for you. But can you remember me some of... Yes, Wilbert, tell me. Tell me, Wilbert. Wilbert Beltrán, I see you. Ya te vi. Y Messi también ya te vi. Dime. No te escucho, Wilbert Beltrán. Sí. Oh, no, que dijo que quería que yo participara. Ah, tell me, professions then. Dime, profesiones. Pues, doctor, teacher, news, singer. Very good. Engineer, gardener. Very good. Ángel, what about you? Ajá, very good. Ángel, what about you? Ya. Ajá. Ya no, sí. Dígame, dígame, mister. Yes, I hear you. Bochman. Ajá. Uh-huh. Polis. Ajá. Referee. Ajá, very good. Sorry? Secretary. Secretary, yes. Very good. Solo, that's my question. Okay, good. Y también vi a Medzi, Medzi. ¿Ibas a decir algo? Dime. Te escucho. Tell me professions, sir. Uh, Ben. Uh-huh. Uh-huh. A family. A family, what? A family, what? No, no. A pharmacy. A pharmacy. A family. Te la escuché. No worries, no worries. That's okay. Ben, do you have any? Um, uh, to try. Oh, good, good. Thank you, Ms. Medzi. Very good. Okay, so this person, what is it? Dentist, nurse, or doctor? What do you think? Everybody, tell me. Doctor. It's a doctor. Very good. Let's go. Next one. What is this one? Journaler? Journalist, or programmer? Ah, periodista. Ese no lo habíamos visto, es journalist. 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 Ajá. Very good. Aquí? Teacher. Teacher. Yes, very good. Let's see next one. I'm sorry. Waiter. 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 A camarader, a camarader, a restaurant employee. This one? Hey, dresser. Her dresser. Hi, dresser. Hi, dresser. Her dresser. Her dresser, remember, right? This one? Developer. Factory worker. Factory worker. Yes. Un trabajador de fábrica, ¿verdad? Uh-huh. Farmer. Uh, factory worker. Okay, this one? Dentist. 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 Dentist, very good. What about this one? Bed. 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 Yes, very good. Bed. How long遍? Make your daughter blue. or something in here. I don't know. I don't know, so you know who is here. I don't want the TV. Lord, men, Honey. ¿Cooker o chef? Chef. Ok. ¿Esta? Electrician. Electrician. No vamos a decir electrician. No, es electrician. ¿Esta? Lawyer. Sí, muy bien. No me sale a mí. Se quedó en el electricio. ¿En serio? Espera un segundo. Ya estuvo, ya estuvo. Vamos a ver. Here. What is this? Engineer. Engineer. Yeah. Engineer. And the last one. Y el último. Let's see. Unemployed. Ajá. Cuando no tienes una ocupación se llama unemployed. Ok. Unemployed. Unemployed. Cuando no tienes trabajo. Yes. So. Ok. Very good. Ok. I'm going to mute you all. Because I don't know what is happening with that noise. No sé quién es. Sí, pero me parece que es med. Sí, que tiene como un ventilador. Se escucha. I don't know why. But anyways. Ok. Now, we, the next topic that we studied that day, when we studied the occupations, what was the, the questions, ok? Cuando utiliza, cuando practica, recuerden que el día que estudiamos las, las ocupaciones también estudiamos las, la forma interrogativa del verbo to be. Entonces, para el I am, ¿cuál es la forma de question? Do you remember? Can you tell me, please? Am I. Am I. Am I. Am I. En este caso, permítanme, le voy a marcar aquí un poco. Vaya, yes, I am y no, ya no, lo pueden utilizar con el, are you, ¿verdad? Y el, yes, you are, y no, you are, lo pueden utilizar con el, am I, ok? Ay, disculpen, va a que la letrita. Ok, let's go with the next one. El siguiente, ¿cómo es la pregunta para he is? Is he. Is he. Very good. Para she is. Is he. Is he. Y para it is. Y para el, y podemos responder, vea, la siguiente manera, yes, he is, no, he isn't, we are, question, are we, are we, are we, you are, question, are you, are you, are you, they are, question for, are they, are they, are they, amazing, you guys, very good, very good, we are, I think we are good with this one, aquí vamos bien, es el momento, preguntas ahora, no sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta, aquí pues obviamente recuerden que solo falta agregarle lo que ya hemos aprendido, vea, nacionalidades, nombres, edades, ocupaciones, ¿verdad? Aquí a la parte de la pregunta, vea, por acá, este, pues por acá solo nos falta agregarle la, nuestra preguntita, quiero decir, lo que queremos preguntar, vea, sea edad, nombre, lo que sea. I think that was very good. So, you, questions, 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 doubts, alguna duda o pregunta? ¿O no? Yes, Wilber Baires. Sí, solo lo primero que para am I y are you, la flequita roja que puso, me lo podría explicar de regreso. Claro que sí. Vaya, cuando tenemos am I, voy a ponerte, voy a silenciar porque si no me escucho doble. Ok, cuando tenemos el am I, lo que sucede, por ejemplo, am I happy, ok, cómo vamos a responder en este caso, podemos, porque este es como que yo le pregunte, por ejemplo, a Carolina, am I happy, Carolina, y yo tal vez estoy llorando y toda la cosa, yo le estoy preguntando, ves que me ves feliz, ok. Entonces, la otra persona, es como para confirmar, la otra persona no te ve fatal, entonces tú vas a decir, o yes, you are, si te miras feliz, o no, you aren't, ok. Así es como contestas para este tipo de pregunta, para el am I, ok. Ahora, si fuera con el otro, que es el are you, aquí es cuando tú haces la pregunta, eh, tienes 20 años, are you, are you 20 years old? Oh my goodness, sorry. 20 years old? ¿Tienes 20 años? Le pregunto yo a Fátima, are you 20 years old? ¿Cómo vas a contestar, Fátima? Positivo y negativo, dime, Fátima. Yes, I am. Yes. Oh, yes, I am not. Yes, I am not. Are you sure? Yes. No, I am not. No, I am not. Ajá, yes, porque tú me dijiste dos veces, ah, yes, yes, but yes, very good. Very good. Thank you. Entonces, mire, acá en este caso, mister, como estoy haciendo, quiero corroborar la información, vea. Entonces, are you 20 years old? Entonces, ya contestas, yes, I am, o no, I am not. Básicamente, acá les doy todas las respuestas. Lo único que usted debe de hacer es cambiar esto, vea. En el am I, es que la otra persona, como para confirmar, vea, información. Entonces, am I sick? Yo le pregunto al doctor, am I sick? Am I with COVID-19? Entonces le dicen, yes, you have COVID-19, or no, you don't have COVID-19, or no, you're not. Or yes, you are. Y con el otro ya es, tú preguntas, esa es la diferencia, tú preguntas y ya te respondes. No sé si me entienden en esa sección. Sí. Ok, ok, esa es básicamente. Yes. Ahora bien. No problem. This is a very helpful image. This is very helpful. We are going to continue. Here I have some more questions. Aquí tenemos un poquito también de preguntas. Vamos a practicarlas. Yes, Betsy, do you have a question? I am. I'm going to take water. Oh. I'm going to take water. Oh my goodness. Tell me, please, help me here, please, Giovanni. Giovanni. And I am your best friend? Very good. ¿Y le responde? Yes, you are. Thank you. Very good. Let's go, Wilbur Beltrán. No apagues la cámara, Wilbur. Next one. Haciendo una cosita. Ok, go. Tell me. Are you my teacher? Ajá. Yes, I am. Ok. Ah, algo que miren acá si se fijan. ¿Cómo le pregunta él? ¿Yo soy tu mejor amigo? Y le dice, sí, tú eres mi mejor amigo. Ok, ahí está una buena, un buen ejemplo. En el siguiente, ya confirmando, preguntando. ¿Es de mi docente? Yes, le dice. Yes, I am. Let's go next one. Help me, please, Stephanie Yesenia. Is she your mom? No, she isn't. Very good. Thank you. Ok, now, we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. How? ¿Cómo vamos a hacer esta práctica? It would be like this. Vamos a practicar, ok, preguntando a nuestros compañeros su nombre y la ocupación. ¿Cómo será esto? Los nombres, obviamente, pues ahí les aparecen, pero vamos a tratar de preguntarlos. Por ejemplo, yo voy a hacer la práctica con... ¿Me puedes ayudar, por favor? Luis, Luis, ¿me ayudas, por favor? Ok. Ok, entonces yo le pregunto, are you Luis? What's your name? Oh, thank you. Ok, do it. What's your name? Oh, my name, entonces, my name is Rosemary. Entonces Luis va a escribir ahí, Rosemary. Can you do the question for occupation, Luis, please? What do you do? Another question, con el verbo to be. Are you a teacher? Ah, yes, I am a teacher. Entonces ahí va a escribir, Luis, teacher. Ok. Quiero que por lo menos hagan, aquí dice, six different partners. Ok. A cinco personas diferentes. Yo sé que algunos de ustedes ya se conocen, but please, please, it's just a practice. Es para practicar, ok. Hay dos maneras de hacer la de la pregunta, la de name, del nombre. Pueden hacerla. Por ejemplo, are you, are you Diana? Luis? Just a question. Are you Diana? No, I'm, I'm not. Who are you? What's your name? I am Luis. Aha, what is your name? Entonces ahí pone Luis, ok. Are you a doctor? No, I am not. Are you a pharmacist? Yes, I am. Ah, entonces escribe pharmacist, mire. Pharmacist. Siempre se me olvida pharmacist. Ajá. Siempre se me olvida, oh my goodness, aquí. Ok, there you have it. Thank you, mister. Ok, so like this. Ok, así es como vamos a hacer. Are you? Y la otra pregunta sería, are you? Ok. I'm going to put you, lo voy a poner en grupo. Do you have any questions so far? No sé si tienen alguna duda o pregunta ahorita. Porque lo voy a poner en grupo, o sea, trabajar en grupo para que puedan hacer esas preguntas. Porque pues aquí estamos todos. It's too many, too many questions. Ok, we'll, uh, veo que varios tienen problemas con el lluvia. Ok. Questions? O sea, que vamos a hacer como una conversación poniendo en práctica las contestaciones. Lo del verbo to be, ajá. Ajá, por ejemplo, yo le voy a preguntar a usted, are you Flor Carolina? Caroline? Yes, I am. Entonces yo voy a notar, Caroline, Flor Caroline. Are you, um, a nurse? No, I am not. Are you a teacher? No, I am not. Are you a gardener? Just practicing. Yes, I am. Entonces, va a gardener y escribo gardener, ok? Hasta hablar con la respuesta. Ajá, hasta hablar con la respuesta. El punto es practicar lo del are you, questions, verbo to be, ok? Los voy a poner en grupos. Mis, yo tengo problemas con eso. No problem, Fátima, ok? Sometimes the camera, when you turn off the camera, helps. A veces cuando tenemos ahí la cámara apagada, ayuda también con la señal, pero no all the time, pero no todo el tiempo, please. Ok, ahorita les voy a crear los breakout rooms. Ya les voy a decir, van a haber cuatro personas, ok? Y a eso la de esas cuatro personas les vamos a hacer la pregunta, ok? Ok, yes? Y anotan el nombre y de occupation. Ok, let me see, ok, aquí. Practice, 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 ok? Five minutes, ok, to work on this. Five minutes, let's go. Acepta invitations, everybody? Aceptan ahí? So, invitations... No. Ok. Gracias. ¿Estás ever? Sí, estoy. ¿Estás mecánico? No, no estoy. ¿Estás doctor? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, es que estoy bien cortado. Está lloviendo bien fuerte. ¿Quién está hablando fuerte? ¿Yo no? No sé si me escuchan. A usted sí. Perfecto. Fuerte y claro. Entonces sería... ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu segundo nombre? ¿Qué se me hizo? Ah, pues mejor con Wilber. Wilber. ¿Qué es tu segundo nombre? Enrique. 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 Enrique, lo otro segundo. La ocupación acaba. Enrique, ¿qué te hace? Sí. ¿Para qué se de la Fatima o no? Sí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué te hace? ¿Estás farmacista, por ejemplo? No. Enrique. Enrique, ¿qué te hace? Enrique, ¿qué te hace? Enrique, ¿qué te hace? No, nadie. No, tienes que preguntar la profesión. Enrique. ¿Qué es tu profesión? Enrique, ¿qué es tu profesión? No, era como así como, are you a student, or are you a doctor, así. Ah, ok. Ok. Ok, Enrique. Dice que el gobierno está trabajando. Enrique, are you a pharmacist? Yes, I am. Sí. Ok. Ok, como que. Vaya, entonces, así, ¿verdad? Estefania, ¿no? Diana a pharmacist y Carolina a pharmacist. Ajá. Ok, Susa, le pregunto una vez más. Sí. Are you Stephanie? Yes, I am. Are you a doctor? No, I'm not. Are you a nurse? Yes, I am. Ok. ¿Ustedes, Adrián? Sí. Mi nombre es Carolina. Ah, perdón. Mi nombre es Wilbert, mi ocupación delibre man. Ok. Ah, mi nombre es Sofía. Mi ocupación es... ¿Cómo dijo? Mi nombre es Sofía. Ah. Es que yo lo sé. Welcome back! You finished? ¿You finished, Diana? You finished, Carolina? ¿O no, ya? I'm full. Yes. Great. Ok, let's wait a little bit for the other ones. Wow, I was listening to you guys. Oh, my goodness. that was super good ok they are coming everybody is coming vamos a esperar un segundo ya están regresando todos ok thank you do you practice everybody yeah ready yes ok so what are we going to do I'm sorry yes I'm sorry yes teacher yeah tell me no pudimos terminar nosotros casi porque se vino fuerte la lluvia y casi no escuchamos nada solo sé que estaba Luis y Verónica pero ya con las ocupaciones yeah understand no hay problema miss this as I told you before it was a little bit of practice era un poquito de práctica básicamente lo que yo quería era que practicáramos el verbo to be y de hecho los escuché a varios que si estábamos practicando el verbo to be como are you a teacher are you a pharmacist de ahí escuché a otros que solo estaban diciendo la respuesta no 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 se 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 no hay problema pero si los escuché practicar no se preocupen solo por eso lo que yo quería es que escribieran pues lo de sus compañeros este voy a pedir solo algunas participaciones porque pues algunos no pudieron hacer todas las conversaciones ¿verdad? entonces volunteer volunteers that want to tell me information about your class ok we have Wilbert Beltrán tell me Wilbert you were working tú trabajaste con three right creo que estabas con Wilbert Beltrán tú estabas con cuántas personas con Kenia con Fátima y eliseo ajá y con Wil ok tell me the information about them three dime la información de ellos tres vaya ¿cómo es? ¿por qué? solo el el name y la ocupación dime eliseo ¿ya? ¿qué es la ocupación? barber ajá ¿ven? ¿ah? he no he's not a barber continue Wilbert no le escucho Wilbert Beltrán ¿qué pasó? Wil, are you a barber ¿yo? no Wil Wil, are you a barber ya ve Wilbert Beltrán que él no es un barber y que realmente tenía que ser la profesión yes obviously yes yo les dije que anotaran oh my god ok de second name Wilbert porque él no anotó yo les dije tenía en el cuadro ahí era porque quería que escribieran vamos a ver second name el segundo nombre ¿quién es? ajá very good Wil thank you ya vi que yo vi varios que estaban anotando pero otros tal vez se acuerdan vamos a ver dime dígame ¿quién más? ¿cuál es la occupation para quiero ver Fátima farmacista Fátima ¿sabes una farmacista? sí ok mejor ok gracias ok vamos a ver y también Kenia ok ¿cuál fue la ocupación para el Kenia Wilbert Beltrán Kenia a nurse Kenia are you a nurse Kenia is it for real are you a nurse no this is real no right Kenia what is your occupation Kenia are you a pharmacist no she's not a pharmacist Kenia what is your occupation what do you do farmacist oh so yes it's a pharmacy y él dijo que era una nurse ok thank you Wilbert thank you cuidamos a la gente I can see very good yes please tell me lo que he notado es que hay como una confusión entre pharmacy clerk y pharmacist oh porque algunos son dependientes de farmacia y otros son farmacéuticos y otros son químicos farmacéuticos yeah yeah definitely yes este thank you for for telling me that Luis esto es muy importante y si de hecho debemos de de saber la diferencia about pharmacy clerk pharmacy clerk is like the person that sells the medicine right then de la medicina creo que la mayoría de personas de pharmacy clerk saben también los componentes que tiene la medicina porque pues no podemos estar vendiendo sin saber qué es lo que incluye verdad la medicina ya sea pastilla o like everything anything and then the pharmacist it would be exactly the person that creates the medicine right y ya el químico farmacéutico ya es la persona como ustedes saben y no me dejarán creo que así es la cosa que crea en sí el producto ya en cápsulos o que sea líquido o whatever right y también analizan los componentes ahora no más no lo venden porque bueno yo no conozco a ningún farmacéutico que vendan sino que solo lo crea lo da el farmacéutico que lo venda verdad y les explica se les explica qué es lo que tiene ok that would be the difference for farmacéutico and pharmacist right questions question for that please have a clear mind aquí quiero que hay de los dos verdad hay farmacéutico y pharmacist por lo que puedo notar yes 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 ah ok so quiénes son pharmacy clerk raise your hand pharmacy clerk wow a lot ok pharmacy clerk pharmacy clerk ok good y pharmacist ahora sí pharmacist quién es oh just Luis solo Luis no pero yo me acuerdo que había otro alguien más just Luis solo él sí solo él no sabía yo sé que los demás me imagino que ustedes saben los componentes de la medicina que están vendiendo porque obviamente no podemos ofrecer una medicina si no sabemos de qué trata verdad tenemos que estar muy bien informados prácticamente lo único que le faltaría a ustedes quizás es crearla pero de ahí pues tienen que saber todo sí pues sí tienen que saber todo porque si no pues no lo compran entonces we have to learn that yes Giovanni ¿cómo se escribe? pharmacy clerk yes sure let me go to my whiteboard si miren la whiteboard porque está a mí casi no me funciona no sé por qué si la miran si miren lo que estoy escribiendo me me confirma yes ok pharmacy clerk pharmacy sería con yes después de la c let me check check mister siempre it's something that I always have like all of the medicine things it was my no mister it's like that pharmacy yeah yes 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 pero como escriben pharmacy es que vaya esa es la diferencia bueno y ahorita les voy a explicar eso yo sé más o menos no es todo pero sí pharmacy clerk que sería el que vende pharmacy clerk ahí de ahí tenemos el pharmacist que sería el químico farmacéutico es que aprende todos los componentes y crea algo o hace también réplicas de algo porque recuerden que hay un montón de laboratorios también verdad de ahí tenemos pharmacy ok farmacia y tenemos también labs ok o laboratorios ok la pero for me I would say labs laboratorios and we also have porque recuerden que pues en El Salvador creo que todas las medicinas tienen un laboratorio así como la acetaminofén puedo decir la acetaminofén tiene un montón de laboratorios que la crea vea y todos este they are from here y son de acá o son de otro país verdad entonces yes like yo me sé algunos por ejemplo I know like acetaminofén it would be MK lasante they have Simlab Simlab Saimet ok that Pronavir ok todas esas yo me sé algunos I don't know Tylenol Tylenol oh yes ese es otro nombre pero ese es de United States por ejemplo todos esos ya ustedes saben you know more than me ok sí no esas son las marcas ya va a decir pero cada uno tiene en Estados Unidos por ejemplo para acetaminofén está Johnson Johnson que es una de las que creó pues la vacuna de COVID está la de Pfizer pero esa es aparte que la creó ay se me olvidó el nombre Bill los cienso ok entonces hay diferentes entonces hay otra cosa a quimist ok wait let me check this one químico químico it's another one no así aquí está quimist el químico ok es también puede ser quimist pharmacist mister puede ser como usted es un químico farmacéutico ¿verdad? ajá pero ese que dice creo que se usa para los químicos que son puros los que no son farmacéuticos yes well well sometimes they use it for for medicine too mister también se utiliza para las cosas médicas tal vez para los que procesan las anfetaminas ya me I don't know I don't know mister a lot about this as I told you then we have chemicals artificials and things like that ok so yes that was a little bit of vocabulary for you yes thank you it's time for the attendance thank you ok so ah it says but it's a little bit of vocabulary that vocabulary vocabulary is very advanced ya ese vocabulario ya es bastante avanzado de hecho ok así que pero ya pero si tenían alguna duda pues ahí verdad ya lo por favor digan presente Adela Yamilet presente ángel adolfo hola ángel adolfo rodolfo no se prenda verónica presente carolina tatiana presente diana elisabeth hoy te queda diana ok sí ver antonio presente fátima liliana presente flor carolina presente jasmin esmeralda presente karen karen jasmin kenia lisbeth presente lorena idalia ya no se pudo conectarme sí creo que tenía problemas con el internet ella fue la que mandó mensaje me parece verdad sí luis alonso presente medzi medzi sofia medzi medzi se durmió otra vez no ah no está entrando está entrando ok stefany elisabeth presente stefany yesenia presente wilper eduardo presente give me one second wilber eduardo wilber enrique presente wilfredo eliseo presente lupani antonio presente very good thank you very much you guys gracias chicos a todos ok and now just um wait i'm gonna go and skip some pages that i have here and we are going to work yesterday's class vamos a pasarnos a la clase del día de ayer que recuerden que les explicaba que eso era básicamente para decir que algo les pertenece y teníamos primero los poses y adjectives que eran estas palabritas que aparecen acá las cuales las cuales las primero utilizábamos la palabrita esa del posesivo y después un objeto verdad eso era lo primero ahora después teníamos lo del apóstrofe quien se acuerda cuando cuál es la manera de utilizarlo cuando es singular solo tenemos una una sola persona el apóstrofe el apóstrofe el apóstrofe la es y cuando es cuando hay varias personas la es la apóstrofe el final solo el apóstrofe el final no debemos de agregar ese verdad esta es digamos que la palabra ya la tiene entonces eso le pone el apóstrofe ok so the singular remember that is only for one person el singular pues recuerden que solo es para una persona y le agregamos el apóstrofe y la es más algo verdad cuando era plural les decía que le agregamos solo el apóstrofe porque la palabra ya nos daba con la es entonces no había necesidad de agregarle esa es verdad más un objeto siempre ahora bien no terminamos porque nos falta también los y luego la plural nouns los irregulares hay ciertas palabritas dígame Fátima y en el caso que la 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 palabra no lleve no termine en ese solo se le pone el apóstrofe se le agrega perdón no 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 cuando estamos hablando de varios mis siempre debe ajá porque como acuérdate acuérdate que aquí estamos hablando de plurales estamos diciendo students doctors astronauts pharmacists pharmacy clerks todos llevan ese todos deben de llevar ese si no lleva ese quiere decir que solo es una cosa mis ok ok ajá porque si lleva así como acá mira por ejemplo acá si te fijas mira la palabra llega déjame borrar esto la palabra acá sin la apóstrofe mira es hasta acá entonces aquí me estoy refiriendo a una sola cosa entonces por ende yo debo de agregar mi apóstrofe y ese ok en cambio en la siguiente como yo estoy hablando de varias cosas miren por acá entonces acá está actors lleva ese mira entonces yo solo le agrego el apóstrofe ok ahora vamos a practicar eso no se preocupen no tenemos un poquito de tiempo en la siguiente es los irregulares hay ciertas palabras así como en español que pues una en español le voy a mencionar en español para que tengamos una idea por ejemplo no decimos piéceses como decimos cuando es varias personas varios pies te dicen obviamente pies pescados decimos pescados no decimos ni pescados por eso le agregamos la s y vamos a ver otra palabra sería oh my goodness let me think let me think well niños miren niños lleva ese well solo en pies me puedo acordar ahorita pies no decimos pies ese para referirnos a a dos pero si no que decimos pies ya sabemos que nos estamos refiriendo a dos ahora bien en inglés sucede lo mismo y como nariz ah no decimos narices ese es verdad decimos nariz ok aunque sea una o dos o tres o cuatro lo que sea decimos nariz cuatro nariz ah decimos narices no eso sí se puede me no I don't I don't remember puertas ventadores no I don't remember in Spanish right now but in English I remember but in English sí recuerdo ok aquí está una de ellas esa palabra people people ok si usted es personas ok automáticamente no vamos a decir si se puede perdón persons pero en este caso como yo me estoy refiriendo a un grupo ok grupo de personas ok entonces yo quiero decir que algo le pertenece a esas personas yo debo agregarle solo la S más no cambia nada o sea aunque yo me estoy refiriendo de varias personas no le debo de agregar una S ¿me entienden? sino que va a ir al final o sea primero la apóstrofe y después la S igual con children children significa niños o niñas ok en español pero en inglés tenemos la palabra plural esto es una palabra plural que es lo que se hace para decir que algo le pertenece a este grupo de niños se le agrega la apóstrofe y la S igual para women women significa mujeres ok y aquí miren igual yo quiero decir la cartera de las mujeres entonces se le agrega la apóstrofe y la S men men significa hombres entonces yo quiero decir el el pelo o el cabello de los hombres miren yo pues utilizo la apóstrofe y la S mais mais significa ratones ok y entonces lo mismo tenemos aquí cola la cola de los ratones ¿cómo voy a hacer para decir eso? solo le agrego la apóstrofe y la S estos son nombres que en inglés cambian completamente a la hora de escribirlos porque miren les voy a escribir aquí los singulares y los plurales plural singular primero por ejemplo tenemos el singular o sea una una sola persona en inglés se dice person pero para plural cambia completamente sería ¿cuál es? people people very good después tenemos child que es singular niño una sola cosa en plural sería children very good ahora tenemos woman woman es mujer mujeres se dice women 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 woman woman y women ajá woman es una y women es varias ok vamos a ver siguiente men ok plural sería men ajá y después tenemos mouse que significa un ratón y varios ratones se dice mice entonces ¿qué sucede? cuando yo quiero decir algo de estos objetos dígame Ever creo que también tooth tooth y teeth los dientes ah yes very good mister tooth también estaba la de yo iba a decir uno los pies lo mismo sucede teeth tooth tooth uno teeth body o sea dientes también está foot pie y feet feet sería plural pies también está hay varias hay un montón de palabritas también está sheep por ejemplo esa palabrita sheep significa oveja y para cuando es plural no cambian fíjense queda igual queda sheep pero hay un montón de palabras les voy a mandar una lista para que tengan una idea y qué es lo que sucede con esto con estos pues solo se les agrega la apóstrofe y la s para decir que algo les pertenece ok por ejemplo yo quiero decir el carro de los hombres entonces yo voy a decir el carro de los hombres sería primero sería men's car yo voy yo aquí estoy diciendo que el carro pues le pertenece a los hombres ¿verdad? y cómo hago eso yo solo solo agregando esta apóstrofe y esta s ya estoy diciendo pues eso también puedo decir por ejemplo vamos a ver ah juguete ya tiene videojuego vamos a ver voy a poner children y videojuego videojuego sorry ajá como sería para decir que el videojuego les pertenece a los a los chicos a los niños children's videojuego ajá children's videojuego es súper fácil pero hay muchísimos más yo solo pues ahorita solo tenemos esto ya le voy a mandar otro una lista para que tenga un poco más ok questions questions oh eso está muy bonita esta imagen se la voy a mandar ok let's move on then vamos a continuar ahora entonces let's go y creo que tenemos una práctica yes oh here we have lo mismo de possessive adjectives and the sentences y also también de possessive nouns de los posesivos verdad lo de la s y lo del apóstrofe ahora aquí tenemos una práctica y dice ask a pardon to spell the following information and write it in the space qué es lo que vamos a hacer vamos a pedir a nuestros compañeros que nos deletreen la siguiente información algunos de ustedes van a practicar porque ya casi termina el tiempo so yes ever tienes alguna otra pregunta ever no no se me fue ah yo la acabo de quitar ok está vamos a ver can you help me with number one please vamos a ver Stephanie oh my goodness oh my goodness ya le di la idea yo Stephanie Yesenia your teacher's names what is your teacher's name I'm sad not right now la siento teacher oh don't worry miss but okay so her name tiene que usar los posesivos lo que acabamos de ok lo repito yes please can you read that her name is hilo de letreo please r o s e m a r no 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 a a a m m a l u a r a d u oh very good very good Stephanie thank you let's go next one can you help me with number two please Metsi a classmas name cualquier compañero elige elige a alguien primero Carolina ok so como dirías el nombre de Carolina el sería su nombre es como dirías eso para con la posesivo uh sure name sure name are you sure no no ajá muera posisivo y her name yes very good her name her her name is ajá her name is para decir que el hombre predese a ella vamos a ver next one can you help me with the next one please ángel number three a classmate a classmate's occupation dime una ocupación de un compañero tuyo por favor puede ser ella o él she is a nurse she is a nurse pero hay otra manera de decirlo con los posesivos y tienen que deletrearlo se me olvidó ajá otra forma con los posesivos mister como sería everybody her occupation is yes very good her occupation is dilo ángel y bueno repite la ocupación y deletréala por favor no esa no porque recuerda que usted me dijo nurse no me dijo dentist yo porque puse ahí el ejemplo ajá y n n u a c y s s s s y very good let's go thank you wilbert beltrán a classmate's last name a classmate's last name qué es el last name everybody que se acuerda ah good everybody thank you ok so el de quién amigo cualquiera a classmate compañero no yours el de quién vas a elegir uno fácil no cualquiera stefani entonces el de stefani entonces vaya albara no el de quién el de stefani ajá celaya celaya ajá mayuga hurry up hurry up i'm waiting ajá her sí no pero cómo vas a decir el apellido de ella es cómo sería her last name is is celaya ajá ahora si puede teletreal go sí a c i l a yeah j ajá a yes jay is it jay or y very good okay very good thank you very much okay thank you for doing the practice okay now here i have some more practice okay but sadly we don't have any more time we only have two minutes so uh right now please copy copy this in your notebook si quisiera que lo copiaran en su cuadro para que este el lunes lo vamos a realizar okay at the beginning of the class al inicio de la clase pero si quisiera que lo copiaron para que lo tengamos listo so please please write it down you have one minute one minute to copy copy do you have any questions you guys questions questions right now it's the time what is middle name middle name es segundo nombre um sometimes it happens sometimes don't okay a veces si hay personas que tienen middle name aquí en salvador cibia in the united states i'm talking about eh si tienen middle name y después tienen el last name porque ya les había dicho que era el primer apellido el nombre de su jefe ustedes saben el nombre de su jefe verdad porque se lo puede preguntar and the workplace en lugar de trabajo bueno lo van a preguntar se lo van a preguntar entonces ustedes eso that's what we are going to do on monday at the beginning of the class okay do you finish copying everybody do you finish no 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 ajá fill it out si lo pueden rellenar pero que aquí dice classmate information o sea ustedes la próxima clase ustedes le van a preguntar a a sus compañeros esta información ok si usted no tiene un bus no tiene un bus name ahí se lo va a inventar y workplace también ok don't worry y también ocupación sí students puede ser housewife porque me recuerdo que ustedes a varios dijeron de que pues tenían esa ocasión ocupaciones um i don't remember the other ones yes okay so do you finish copying everybody no lo vayan a llenar no lo vayan a llenar porque recuerden que es información de sus compañeros no lo llenen okay aquí por ejemplo bueno ya había hecho yo like the practice okay okay so we are going to stay here thank you everybody for coming today gracias a todos por venir el día de ahora i really appreciate that i hope to see you on monday have a great weekend espero que tengan un buen fin de semana okay see you on monday bye bye everybody bye 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 see you on monday bye bye take care everybody have a great weekend que tengan un buen fin de semana bye 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 bien hello Diana quiero que me digas si tienes alguna duda de algún tema para que podamos reforzarlo en estos momentos de los adjetivos positivos más o menos ok ok ahorita vamos a hacer entonces acá también un segundo, porque se me cerró la presentación, se me trabó, ay, se me trabó, vaya. Ahorita ya la presento, porque ahí hay más ejemplos, me gusta mucho cómo está ahí, entonces está mejor acá, vamos a ver. Vaya, hay, vaya, el tema en sí, este, Diana, es de los adjetivos, pues, adjetivo, también, posesión, posesión es el tema, así, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchísimos, bueno, hay como dos o tres maneras más, para expresar que algo te pertenece a ti, ¿ok? Ahora bien, en inglés, y ahorita, en estos momentos, el tema como aparece aquí en el libro, y en la práctica, solo aparece de dos maneras, los adjetivos posesivos, que son las palabritas que van al inicio, así como cuando en español dices, mi cuaderno, tu teléfono, así, pues, así está en inglés, y la segunda forma que les estaba explicando, era el apóstrofe, que, lastimosamente, no existe en español, vea, existe para otras cosas, pero menos para eso, vaya. Ahora, en, ya te voy a mostrar lo de los poses y adjectives, acá, vaya. So, what happens here? Vaya. Tenemos la primera sección de los poses y adjectives, como puedes ver, cada sujeto, pues, tiene su adjetivo posesivo, ¿verdad? Para el I, sería my, que significa mío, para el you, sería cuál? Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Pero así en español o en...? No, en inglés, en inglés, así como están acá. Ajá. Sería your. Ajá, para he. Is. His. His, como con J, ajá, his, ajá. Para she. Sería siempre como her. Ajá, como J. Ajá, siempre que vaya una H, Diana, te voy a dar un tip. Siempre que vaya una H, generalmente suena como J. Mira, hello, hello, una J. Este, hi, con una J, ¿ok? Siempre piensan, ajá. Vamos a ver el siguiente. It's. Ajá. Or. ¿Eh? ¿Y el último? Dave. Very good. Thank you. Esa es una excepción, ¿verdad? Vaya, ahora, que ya sabemos eso, eso significa mí, yo, ¿verdad? Mío, tuyo, de él, de ella, de eso, nuestro, y de, 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 de ellos, de ellos, ¿ok? Ajá. El yur es de ustedes. Vaya, ¿cómo hacemos con los poses y adjectives? Siempre vamos a poner primero en nuestra oración, cuando queramos hablar de algo, primero decimos nuestro adjetivo posesivo, por ejemplo, my computer, ¿ok? Y mira, después de nuestro adjetivo posesivo, yo utilizo un objeto. Puede ser un objeto, un miembro de familia, un, quiero ver qué más, un animalito, por ejemplo, puede decir my, o puede decir your dog, ¿ok? O también puede decir her sister. Y mira, te das cuenta que yo utilicé un objeto, un animalito, y también utilicé un miembro de familia. ¿Por qué? Porque, pues obviamente le pertenece a alguien, una hermana, ¿vea? O tal vez un perrito, a alguien también. Entonces, por eso se indica posesión. ¿Me podría dar un ejemplo de his, por ejemplo? ¿De his? Ajá. His. His es, él, ¿verdad? Sí, exacto, de él. De él. His, ay, no se me ocurre nada. Carro, carro, más fácil. His car. Yes, very good. Vamos a ver, dime una con deyer. Ese es de ellos. Sí, muy bien. De él, house. House, me dijiste, ¿verdad? Husband. Ah, husband, esposo. House. Ah, ok, ellos son, what? Ok, yes, very good. La casa de ellos, ¿verdad? Muy bien. Y con el our, dime una. Our family. Yes, very good. Vaya, así es, prácticamente, vea, con los adjetivos, pues, es decir, ahora bien, aquel día lo estaba haciendo un poco más allá, ¿por qué? Porque yo les decía que le agregaran el verbo to be, y claro que se puede, este, claro que, por ejemplo, aquí puede decir, my computer, mi computadora es Lenovo, is Lenovo, mira, súper fácil para agregarle, lo único que, como aquí, por ejemplo, si te fijas, como estamos hablando siempre, o de un objeto, o de un animal, o de un, quiero ver que, eh, objeto, animal, o un miembro de familia, va a ir el is, cuando, cuando hablemos de varios, es que vamos a agregarle el ar, pero lo contrario, que por ejemplo, aquí, por ejemplo, my computer is Lenovo, your dog is black, her sister is Maria, entonces, solo es agregando el is, eso es lo que prácticamente les decía aquel día, pero, pero no te preocupes, porque vamos a seguir practicando esto, vea, lo de agregarle siempre algo a las oraciones, ajá, 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 ahora con los possessive nouns, lo que haces, es que, no sé si también este tema, querías refuerzo, igual, te lo digo, ¿verdad? Vaya, claro, vaya, entonces tenemos, cuando tenemos singulares, una sola cosa, como por ejemplo, aquí tenemos teacher, mira, teacher es profesor, o docente, ¿verdad? ajá, entonces, cuando queremos decir, el nombre del profesor, imagínate que no está esa apóstrofe, esa S, solo dijera teacher, y dijera name, ok, imagínate eso, y solo sería, profesor, nombre, y qué quiere decir eso, dirías tú, entonces, en inglés, a quien crea el inglés, se le ocurrió, ay, pongámosle una apóstrofe, una S, para que digan el nombre del profesor, entonces, aquí sería así, mira, entonces, agregándole ya el apóstrofe y la S, ya, solo con agregarle eso, tú estás diciendo, el nombre, del docente, ajá, solo agregándole eso, haces un gran cambio, y haces una gran oración, ok, ajá, entonces, aquí está otro ejemplo, con Pedro, Pedro es una sola persona, pero quiero saber, mira, y si pones solo Pedro, y address significa, Pedro dirección, ajá, pero agregándole la apóstrofe y la S, queda la dirección de Pedro, ajá, ¿ya me entendés? Es súper fácil, vale, entonces, por ejemplo, quiero decir, ahorita, yo voy a hacer, te voy a dar dos ejemplos, por ejemplo, yo voy a decir, Rocío, uy, uy, qué pasa ahí, Rocío, pan, 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 ventilador, aquí, mira, yo te estoy diciendo, el ventilador de Rocío, también puedo decir, almas, almas, notebook, el cuaderno de alma, y solo agregándole esa apóstrofe y esa S, vaya, ahora tú quiero que me des dos ejemplos más, por favor, sería como, un nombre, un nombre, o también, también puedes utilizar miembros de familia, pero aunque no los hemos estudiado muy bien a fondo, entonces, no sé si tú quieres, puede ser, claudias, ajá, claudias, y ahora un objeto, pencil, very good, vamos a ver otro, Raúl, como Raúl, sería Raúl, ajá, Raúl, exacto, y, ajá, teléfono, teléfono celular, sí, sí, ajá, es como, como, como se dice, cell phone, cell phone, ajá, entonces, ¿qué daría? ¿Cómo sería la oración? Capitila, por favor, ¿así en inglés? Sí, please, yes, please, Raúl, cell phone, very good, Diana, yes, entonces, así sería básicamente esto, de la posesión, ahora bien, y tú me dirás, y cuál voy a utilizar, Miss, tú puedes utilizar el que tú, el tema que tú, te sea más fácil de utilizar, Diana, ok, ok, o sea, o sea, cualquiera de los dos, y los dos están correctos, sí, sí, cualquiera de los, o sea, tú puedes decir, si a ti te sale más fácil decir, my cell phone, di my cell phone, no vas a estar, mi salvado cell phone, no, porque si no te acordás, si no te acordás, ¿me entiendes? entonces, eso, tú puedes utilizar, porque los dos recuerdan, que los dos indican posesión, ok, entonces, tú puedes utilizar cualquiera de los dos, y el otro tema, que pues, lastimamente no aparece acá, también, como te digo, hay muchas maneras, pero ahorita solo aparecen estas dos, y eso sería todo, bueno, muchas gracias, very good, thank you for doing the practice, ok, continue like that, and if you have any questions, you can always text me on WhatsApp, ok, y si tienes alguna duda, acerca de cualquier tema, siempre me puedes escribir en WhatsApp, yo voy a estar ahí, en el grupo, o privado, como tú quieras, ok, and, yes, we are going to stay here, nos vamos a quedar acá, and see you Monday, nos vemos el lunes, bye, Diana, take care, cuídate, bye, gracias, saludos,